Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a otra reacción, yo soy Lavadome el Valenciano y hoy os traigo una reacción que me habéis pedido mucho, Lali featuring Abraham Mateo, salvaje, en directo, en el Brava Tour, en el Luna Park, pero antes de ir con la reacción, calma todo el mundo, guasho, déjate un like y una suscripción, vamos a reaccionar a Lali, let's go! Aquí lo tengo ya ready, chicos, para que veáis, estoy hypeado, me la habéis pedido mucho esta canción, es como, bro, reacciona, 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 así que, en directo, si os gusta mucho, si os mola mucho y veo que apoyáis mucho el vídeo de Lali en directo, seguiremos reaccionando a más vídeos, del Brava Tour, ¿me explico? La gente se vuelve loca, eh, con esto Dios, ok Baila que flipas, Lali, baila que flipas, tío Baila que flipas, bro Baila que flipas, eh O sea, empieza metiéndose un baile así, gratis, porque puedo, ¿no, bro? ¿o qué? Increíble Increíble Estoy flipando, dime, bro Estoy flipando Ok Dios ¿Aparece, habrá Mateos en el tour o qué? Pregunto La gente flipa, eh La peña flipa, bro, eh Cuando vuelves sobre mí Y luego dime que no te irás Con tu fuego como a mí No hay más que irá Que tú vuelves sobre mí Y tu boca es pedir más Flipa, eh, bro La peña O sea, la gente se vuelve loca El Luna Park petado O sea, el Luna Park petado, chicos Petadísimo Ok Ah, que aparece Abraham Mateos ahí Guau, la peña La peña acaba de explotar, eh Mira a la gente La gente acaba de explotar, eh Mira a la gente La gente ha flipado, eh La peña ha flipado Ya está guapa esta canción, eh Que no sigo enamorado de ti No sigan mareando las peregrinas Si regresas bien, lo tomas solo Deja de ver la vida Con tu fuego falsedad Guiar, guiar Cuando vuelves sobre mí Ok Muy guapo el tema, eh, bro Muy guapo, bro Qué guapo, tío Cuando vuelves sobre mí No hay más, eh, eh No hay más, eh, eh Si eres tu fuego solos de mí Y tu boca pidiendo más Sabes que soy para ti, eh Ok Flipa, eh Flipa, eh Como dice Y yo me vuelvo a salir Guaje, hola Guaaaaaau Grande, mira, bueno Muchísimas gracias Gracias, de verdad, por Por estar Por invitarme esta noche a cantar contigo Te prometí esta canción Y que bueno Que la estemos cantando aquí Grande Grande, eh Gente, grande Muy guapo este directo En el Luna Park, eh, bro Tochísimo, estoy ahora mismo Impactado Recomendarme más Recomendarme más Y reacciono en directo, chicos De hecho, tengo aquí un Intro Oh my god, brava tour Vale, pues Esa intro la vamos a ver ahora Muchísimas gracias Dejate un like Y una sub Guacho Dejátela Dejátela, hermano Vamos, no te costa nada No sé cómo ha estado mi acento Pero esta reacción Pero esta reacción ha sido increíble Así que nada Dejate un like Una sub Tenéis todas mis redes sociales Abajo en el link de la bio Yo soy el valenciano Lavadón Os quiero muchísimo Un besazo Pero no me despido Sin antes deciros Que viváis La vida con música Que es lo más bonito que tenemos Un besito enorme Y nos vemos En una próxima reacción Chao